Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! El Newcastle muestra disposición en fichar a Stefano Carrillo. Desde los terrenos de juego de la Liga MX hasta los rincones más exclusivos de la Premier League, los ojeadores europeos tienen la mirada puesta en un hombre que promete revolucionar el fútbol internacional, Stefano Carrillo. A sus 18 años, este joven delantero ha dejado boquiabiertos a los aficionados durante la pasada Copa del Mundo Sub-17 en Indonesia, capturando así la atención de los gigantes del fútbol europeo. Su meteórico ascenso desde las filas de Santos hasta el radar de los clubes más destacados del mundo ha desatado una ola de especulaciones y rumores en el mercado de fichajes. Los rumores sobre el futuro de Stefano Carrillo han mantenido en vilo a los aficionados y a los directivos de los clubes europeos, desde la Premier League hasta la E-Divis y la Liga danesa. Las puertas del viejo continente se han abierto de par en par para la bienvenida al joven talento mexicano. Se dice que equipos como el Newcastle de Inglaterra han puesto sus ojos en él, y aunque las negociaciones aún están en una fase incipiente, la posibilidad de un traspaso durante el próximo periodo de fichajes de verano no parece descabellada. ¿Acaso será Carrillo el próximo fenómeno que conquiste Europa? El ascenso vertiginoso de Stefano plantea un dilema estratégico para Santos. Por un lado, retener a una de las joyas de su cantera que podría asegurar el éxito deportivo a corto plazo, pero por otro, permitir su marcha hacia Europa y que representaría una oportunidad única tanto para el club como para el jugador. La decisión de mantenerlo en sus filas o facilitar su traspaso podría definir el futuro de ambas partes en el escenario internacional. Por otro lado, listo para debutar, Loroña entrena al parejo en plena fecha FIFA. Luego de su racha de partidos sin perder en el torneo clausura 2024, el equipo de Santos sigue trabajando con miras a la jornada 13. Pese a la pausa por la actividad de la selección nacional en la fecha FIFA, tras meses de lidiar con una lesión desde su llegada a los guerreros, el defensor Vladimir Loroña podría sumar los primeros minutos en el primer equipo en el presente semestre, ante los bravos de Ciudad Juárez. De acuerdo a la información del medio Modo Guerrero, el ex de los Tigres de la OAL se incorporó al trabajo grupal de Santos Laguna durante el entrenamiento de este martes en plena pausa por la fecha FIFA. Campamento Guerrero, Vladimir Loroña ya entrena a la par de sus compañeros después de largos meses de lesiones. El lateral derecho regresa a los entrenamientos. Bruno Amione entrena por separado, poco a poco integrándose al plantel Modo Guerrero. Informaron, cabe destacar que el defensor Vladimir Loroña sumó 45 minutos en la categoría sub-23 de Santos Laguna durante el presente torneo clausura 2024, antes de su lesión que lo ha marginado del primer equipo. Ya por último, Club América sondea el fichaje de Jordan Carrillo. El Club América contempla las salidas de Brian Rodríguez y Álvaro Fidelgo en el próximo mercado de transferencias del verano, por lo que la directiva ya está dando la tarea de buscar posibles reemplazos para estas dos bajas de cara al próximo apertura 2024, donde además de la Liga MX participarán en la League Squad, por lo que en el nido necesitan engrosar su plantel. De acuerdo a los rumores propios del fútbol de estufa, en el nido están sondeando los fichajes del delantero juvenil del Santos Laguna, Jordan Carrillo, quien llegaría para cubrir la baja del rayito, pero principalmente para ser un revulsivo en el puesto de Diego Valdés. Jordan Carrillo está tasado en 500.000 euros en el portal Transfer Market. El sinaloense tiene contrato con Santos hasta el verano del 2025. Carrillo juega como extremo por izquierda y también puede hacerlo a banda contraria, además de ejercer funciones como medio ofensivo en la Liga MX. Suma 3 goles y 3 asistencias en 49 partidos oficiales. A sus 22 años, Carrillo ha sido parte de la selección mexicana desde sub-18 hasta la sub-23, debutando con la mayor, jugando un solo partido. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.